buenas tardes mis chulas y los compas ahorita venimos el mamón y su familia que vino de san francisco a visitarnos y miko y venimos a comer aquí a este restaurante se llama gracias madre que es un restaurante vegano vine yo hace la semana pasada no hace unos días para una junta de trabajo y me encantó así que gracias madre gracias madre ojalá y no tenga un espera larga porque i'm very hungry les voy a enseñar it's so cute already oh i'm sorry i'm going to keep a little table thank you say hi say cheese say hola familia say hola familia chula hola familia chula miren familia chula que tenemos aquí a nico a nico say hi nico say hi nico say hi nico si venimos a comer miren nos trajeron frijolitos no este no es para nico oh es para nico ya saben que me gustan los frijoles y miren los frijoles y el aguacate crema crema y tortilla que es la primera cosa que nos llegó que son nachos y parece que tiene carne pero no es carne porque todo es vegano y parece que es queso pero no es queso vamos a probar a ver qué tal ok ya llegaron las bebidas esta es la micha del bombón es una micha nada pero es un hielo que tiene limón que trae todo adentro trae todo eso y esta es mi bebida que se llama quinceñera y es la bebida mas hermosa que he visto en mi vida y este es un ceviche pero no es nada de mariscos es coco tierno con creo que como calabacita aguacate y limón vamos a agregar otra, si les gustan lo vamos a comer un poco más vamos a agregar un poco más cheers guys cheers yo agarre mulitas que se ven deliciosas y me van a agarre un pozole pozole de pozole pero vegetariano vegano y que agraron ustedes? taco de chorizo y papa a comer nico está dando abrazos oh, dame a la mushka un beso dale a la musha un beso dame a la musha un beso dame a la musha un beso nico anda bailando yo puedo no puedo dame a la musha un beso dame a la musha un beso dame dame ya se va nico pero lo voy a ver otra vez el domingo ¿verdad nico? el domingo ¿qué? me saluda me saluda mushkinis pero ya estamos en casa como pueden ver aquí está pekiukis pekiukis y que creen la comida está deliciosa pero ya tengo a mi otra vez buenas tardes familia chula feliz sábado por fin vloggeando desde el momento bueno tempranito tempranito porque otros días ya empezaba medio tarde pero mis chulas hoy es un día hoy es la pelea de Canelo y Julio S. Chávez Jr. y estoy súper 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 mega emocionada por esa pelea pero también Pichel y yo que está ahí Pichel y yo le tenemos una sorpresa a nuestras hermanas y también es celebración para Justin pero para Justin no es sorpresa porque todos piensan que esto es para Justin no más pero tenemos muchísimos cumpleaños en mayo así que decidimos Pichel y yo celebrar los cumpleaños de mayo que es Justin, mi hermana Stephanie y mi papá así que los cuatro lo vamos a celebrar pero Michelle y yo vamos a hacer como les vamos a poner globos que esto lo ordené de Amazon y dice happy fucking birthday pero es ok y vamos a tener DJ y vamos a comprar pastel y vamos a ordenar aquí todo así que ahorita vamos Michelle y yo a comprar globos porque queremos comprar las letras doradas de las iniciales de sus nombres vamos a comprar una J, una A y una S así que sí, esos son los planes vamos a mover todo que está aquí en mi sala aquí esto lo vamos a mover y es porque aquí está aquí donde va a estar el DJ y vamos a dar comida y vamos a ver la pelea yo estoy muy emocionada por la pelea pero ahorita nos vemos a Party City ok Michelle acabamos de llegar a Party City bueno vamos a salir de Party City y no se como Michelle y yo retacamos tantos globos y no puedo ver absolutamente nada oh my goodness pero cabieron en el carro ok ahora la misión es ir a encontrar pastel estamos en una tiendita oh my goodness que me chancla estamos en una en una tiendita de Party Party miren tienen muchísimas cosas porque estamos buscando una vela de esas que avienta como chispas pero creo que no van a tener aquí pero creo que vamos a comprar una piñata a darle a darle piñatas yes me acuerdo cuando era niña y era mi cumple oh my god saben cuanto emocionaba la piñata encontramos la piñata miren que cute oh necesitamos palo para darle palazos no tienes una de la escoba nomas jajaja oh y también encontramos la vela aquí venimos a encontrar todo wow es so cool oh a ver si no tienen gorritos we should get gorritos vamos a ver si encontramos oh those are cute those are cute just for deco happy birthday oh tengo boquitos encontramos gorritos ven con nuestras decoraciones porque todo es bueno todo es negro y negro encontramos nuestra piñata les presenta Panfi si se ve grande si se ve ahora vamos a ver si cabe en el carro ok creo que no vamos a poder hacer esto Panfi no cabe nada que maceta era que masatón oh dios le quebramos el buchi no va también ok ahora estamos miren ya tenemos Happy Ok, ahorita estamos inflando los globos Que va a decir happy effing birthday Pero No sé si vamos a tener suficiente Airecito de este Así que estamos Changuitos, changuitos Changuitos Come on, come on Ok Y les tengo que enseñar a Panfi Aquí está Aquí está Panfi Y aquí tenemos estos globos Que dicen DJ Porque no tiene ni idea que va a ver DJ Así que aquí voy a decir DJ Para que sepan que este es el DJ Y aquí voy a decir happy effing birthday Y aquí tenemos los iniciales de los tres Que es Justin, Amy and Stephanie Y el pastel ya lo guardé Aquí tenemos snackies Y tenemos estos gorritos Que están bien cute Que dicen happy birthday Y tenemos el listón para la piñata Esta es la vela Que es de esas velas que se... Y qué más Oh, y miren Compramos el juego del burro Familia chula Ok Ya estamos listos para la pelea Creo que no les he grabado Cuántas horas Pero ya estamos todos Damos y caballeros Están todos listos For the thousands in attendance And the millions watching around the world And wish they could be here Ladies and gentlemen Let's get ready to rumble Así es Yo creo que la rivalidad que existía entre él y yo Fue una inspiración para mí Para mostrarle a la gente Que no nomás sé No quiero sino también sé boxear Sé moverme Sé pegarse Sé hacer todo Con un peleador Más grande Más fuerte Hice lo que tenía que hacer para ganar ¿Empezaron los shots? ¿Verdad? ¡Arriba! ¡Para abajo! ¡Para el centro! ¡Para adentro! ¡Woo! 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 Woo! ¡Woo! ¡Woo! Eh! ¡Woo! ¡Woo! ¡Suscríbete al canal!